Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y bueno, como lo prometí Desdeuda, aquí estamos Con un nuevo video más Exclusivo para el grupo Elfos Duendes Teadas de Latinoamérica Con un nuevo elfo Para presentárselos en video Aunque en realidad no podríamos decir Que es un elfo como tal Sino más bien, él es un duende Y él se llama Stoney ¿Y a poco no está padrísimo? A mí me encanta Stoney Porque es un elfo o duende Muy completo Vean su ropa, está precioso A mí me gustan más los elfos Así como él Que están muy elaborados Que no son simples Además su rostro Tiene tantas expresiones Tantas marcas Tantas arruguitas Por ahí le podemos ver como Un granito por acá Otro por acá Ahorita les voy a enseñar más Stoney es un duende Que le gusta andar Vagando por todo el mundo De hecho es como un vagabundo Él se la pasa viajando Por todo el mundo Conociendo muchísimos lugares En realidad Él no es de algún país En específico Nadie sabe Dónde vive Porque se la pasa Por todo el mundo Viaje y viaje y viaje A él le llaman mucho La atención Los seres humanos Porque los considera Seres muy Muy Interesantes Pero que a la vez También les gusta Mucho complicarse Stoney te ayuda A tener mucha felicidad En tu vida Imagínense Si no Con esta enorme sonrisa Simplemente ver El hermoso rostro De Stoney Te ayuda A sentirte bien A sentirte en paz Entonces Stoney Como dice Pep Catala Es sinónimo De felicidad Stoney tiene aquí Una estrella de mar A veces trae una conchita Trae diferentes cosas De mar Porque significa Que él se la pasa Viajando Por todos lados El rostro de Stoney Es muy expresivo Y aparte Bueno Podemos ver Por todos lados Como les decía Que tiene arruguitas Granitos No sé Es bellísimo Está súper bien detallado Para mí Stoney Es uno de los elfos Que más me gustan Es muy noble De verdad Se siente su energía Y su presencia Bastante fuerte Aquí tiene su sombrerito Con una flor Aquí tiene su forro Del sombrero Trae sus mallitas A veces vienen Colores diferentes Pero bueno Este es un elfo Ya saben Original de Pep Catala Su mirada Sus ojos Entonces Stoney Nos va a ayudar Además de una Muy buena compañía A sentir eso Que a veces Nos hace mucha falta Que es la felicidad Stoney Stoney Se basa En vivir la vida De una manera simple A veces Por estar pensando En cosas Que no tienen importancia No encontramos La felicidad En la vida En las cosas sencillas Y esenciales Entonces Stoney Nos ayuda A ver Que en las cosas Más simples Existe mucha belleza Y muchísima felicidad Yo les recomiendo Mucho este elfo Porque se van a llevar Un gran amigo Con ustedes Vamos a ver Un poquito más De los detalles De Stoney El trae su suetercito Como su chalequito Bordado a mano Viene con un sueter Rojo Como les decía Su estrella Su cuarzo Que todos los elfos Originales Deben de traer Un cuarzo De este estilo Trae sus mallitas Como todos los elfos Sus botas Y el me gusta Porque Tiene su colita De caballo Es decir Que tiene el cabello Largo Tiene una colita De caballo Y trae su sombrerito Es Es bien bonito Este elfo Nada más Me gusta mucho Me gusta mucho Sacarlo A pasear Me gusta mucho Verlo A veces cuando me siento triste Ay ya se quiere caer A veces cuando me siento triste O deprimido Lo agarro Y me le pongo a ver Sus ojitos Y de verdad Percibo la buena vibra De Stoney Y empiezo a sentirme Bien contento Muy alegre Simplemente de verle Esa sonrisa Que tiene de oreja a oreja Y pues la verdad Amo mucho a Stoney Te quiero mucho Y bueno Espero que les haya gustado Este video Nos estamos viendo En otro video más De El elfo del día de hoy Y que estén bien Adiós Bye bye Tickle тайco Tickle